¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, las mujeres de este tiempo, ay, son como el ají en la mesa Ay, las mujeres de este tiempo, ay, son como el ají en la mesa Ay, pica el uno, pica el otro, ay, qué cara tan sin vergüenza Ay, pica el uno, pica el otro, ay, qué cara tan sin vergüenza Ay, pica el otro, ay, qué cara tan sin vergüenza Ay, las mujeres de este tiempo, ay, no saben ni cocinar Ay, las mujeres de este tiempo, ay, no saben ni cocinar Ay, pero para dar un beso, ay, con lenguas saben besar Ay, pero para dar un beso, ay, con lenguas saben besar Ay, mamá, señorita, ay, yo seré su asigama Ay, mamá, señorita, ay, yo seré su asigama Ay, yo le atenderé en la cama, ay, de la noche a la mañana Ay, yo le atenderé en la cama, ay, de la noche a la mañana Ay, yo le atenderé en la cama, ay, de la noche a la mañana